Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a Subnautica Below Zero. Aquí estamos gente, donde lo dejamos en el episodio anterior, ya sabéis que fuimos a por la última parte de los órganos de Alan. Preparamos ya los materiales para ir a hacer su cuerpo y es lo que vamos a hacer del tir y ya. He hecho unas ensaladitas de estas que encontramos en el invernadero de Marguerite, en la última ubicación donde encontramos a Marguerite. Encuentras esta receta, que haces una ensalada, ¿no? Mirad qué chetada de ensaladas, ¿vale? Son súper fáciles de hacer, se hace con un pimiento de estos y una hoja presto, ¿vale? Con el cuchillete, con el cuchillo le damos un golpe a la planta esta y sacamos unas hojas, ¿vale? Y se hace con eso gente y nos da 85 de comida, 30 de agua, ¿vale? Están súper rotas, tío, súper rotas, ¿vale? Súper, súper rotas esta comida. Encima ocupa solo un huequito, o sea, es espectacular, ¿vale? Pues venga gente, al lío, ¿vale? Tenemos que encontrar dos plantas de estas verdes todavía que tenemos ahí, de esas de hacer baterías, ¿vale? Y ahora tenemos que ir a la zona de Marguerite otra vez, a la segunda zona de Marguerite. Tenemos que ir a la segunda zona de Marguerite y bajar y bajar y bajar hasta encontrar la zona roja, ¿vale? Así que gente, creo que nos vamos a ver allí ya, si no pasa nada. Vamos a ir allí, ¿veis? Última posición conocida. Y desde ahí partimos, ¿vale? Había otra zona más directa, pero no me acuerdo. Entonces vamos a ir desde ahí que también llegamos y ya está, ¿vale? No pasa nada. Pues gente, nos vemos allí ya, ¿vale? Así que hasta ahora. Pues venga peña, estamos llegando donde Marguerite, ¿vale? Donde nos encontramos a Marguerite por segunda vez. Ahora aquí tenemos que seguir bajando, llegar a la zona de los cristales. Aquí está, ¿vale? Marguerite. Ahí está, mira ese de él. ¿Eh? ¿Se ha apartado de la puerta? Esperar, 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 esperar. Hostias. No está en la puerta ahora el chaval, ¿eh? ¿Os acordáis que os dije yo y ahora podremos mirar su...? Así podemos entrar ahora a su sada. El perrete no estaba tapando la entrada, ¿eh? ¿Tú otra vez? ¡Hostias! La tía está hasta en todos lados, pero la superrata está ahí. ¿Podemos entrar aquí? Ahora sí podemos entrar aquí, locos. Y cotillear, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostias! Gente, ¿veis? Esto tampoco lo sabía, ¿ves? ¿Vale? Si venís aquí ya después de visitar todos los lugares, te deja entrar aquí a su humilde morada. No me puedo venir a vivir con ella, no puedo construir aquí. Y vivir con Marguerite. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué es esto? Estufa. ¿Qué dices? ¿Qué más hay por aquí? La máquina de café. La nevera. Y nada más. ¿No hay nada para mí por aquí? ¿Algún módulo o algo raro? La tía, ¿eh? Toda una... Una killer, mira. Se ha hecho una mesa con... Con las vértebras de un leviatán o algo. Eh, mira lo que tiene aquí la tía, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una ducha? ¿What? ¡Qué guapo! ¿Y qué más? ¡Un retrete! Yo la tía, ¿eh? Aquí a todo lujo. Tiene un cagarrete y todo. Lavamanos. ¡Ostras! ¡Sí, señor! Vale, un cuarto de baño completito. ¡Gis! ¡Qué guapo! Y nada más. ¿No? ¿Esto qué es? ¿Vas a un batería? Es que lo podemos coger, ¿no? Y ahí, pues... Balizas y de todo. Pues ya está. ¡Vamos a un lado, vamos a un lado, Marguerite! Muy bien. Aquí está tu... Tu víctima. Mira cómo juega con el... Con la llave. Vale. Encantado. Salud. Venga, gente. A proseguir nuestro viaje. Sí, señor. Me imaginaba yo que podíamos entrar en algún momento a su humilde morada, ¿no? Pues venga, vámonos. Ha cogido confianza con nosotros porque le hemos ayudado. Entonces nos deja entrar a su casita. Y mirad, cositas nuevas, ¿no? Para hacerse un cuarto de baño. ¡Qué guapo! Pues venga, al lío, gente. Tenemos que bajar, entrar en la zona de los cristales azules, ir hasta el fondo, hasta el fondo y bajar para encontrar una zona de cristales rojos, ¿vale? Aquí estamos los cristales azules. Lo único que tenemos que hacer es ir todo de frente, hasta encontrar una bajada, con lo cual llegaremos a una zona de cristales rojos. Y ahí es donde tenemos que buscar dónde se hace el cuerpo de Alan, ¿vale? Así que al lío. Vamos allá. Imagino que hay que ir por ahí o de frente, ¿no? Por aquí se puede bajar ya, ¿no? Pues venga, vamos a ir bajando. A preparar esto de electrocutar aquí al Leviatán. Que nos vendrán un par de veces, porque hay varios. Nos engancha seguro, así que hay que meterle un castañazo. Para que nos suelte. El lío, al final no me he hecho compartimento ni nada, gente. Voy a lo loco, a saco, ¿eh? Ya tenemos todo lo necesario para hacer las tres partes, como podéis ver ahí, a la derecha. Esto no es más que avanzar, gente. Avanzar, 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 hasta que encontremos la zona de los cristales rojos. Llega un momento en que tenemos que bajar. Tenemos que ir bajando un pelín. Por aquí, ¿veis? Empieza a bajar la cosa. Esta zona mola, ¿eh? Un poco desértica, la verdad. Y mira, aquí, a estas profundidades, también tenemos planta de cinta, ¿eh? ¿Sabéis? Por si os falta... Mira, aquí llegamos ya a la zona roja, ¿veis? No tiene más. O sea, a 600 metros. Aquí está la chicha. Y vamos a ir por el lado derecho, ¿vale? Bueno, da igual el lado, pero yo voy por el lado derecho siempre. Porque fue por donde vine de la última vez. ¿Vale? Y al llegar al final del camino, cuando decís, ya aquí no se puede seguir. Ya no hay camino. Pues ahí ya habéis llegado, ¿vale? La entradilla está un poco oculta. 800 metros. Y venga. Seguimos por aquí, seguimos bajando. Como mola esta zona, ¿eh? Imaginaos haceros la base aquí. Menudas pateadas nos tenemos que pegar. Siento la presencia de una instalación considerable en la zona. Imposible de identificar. No te preocupes, coleguilla. Seguimos avanzando. Ahí tenemos al compi. Ahí viene como un loco. Qué tan hombre. ¿Dónde venía usted, compañero? Por eso nos hace falta esto, ¿veis? Y aquí. Aquí era. Creo que era por aquí, ¿eh? Si no me equivoco. Gente. No. Por aquí. No. Hay que seguir avanzando un poco más. Pues ya llegamos al límite. Estamos en el límite, ¿no? Las instalaciones se veían bien, ¿eh? No tienen pérdida. Estaban por aquí abajo. Hay una entrada. Así verde, de alienígena. Quita, loco. Que te retrocuto, ¿eh? Hay que seguir por aquí, gente. Estamos al límite, ¿eh? Estamos al fondo de todo. No se puede bajar más. Estamos a tope, ¿eh? Mil metros justos. Y ahora hay que localizar la entrada de las instalaciones, ¿vale? Yo sigo, yo voy siempre bordeando por el lado derecho, ¿vale? Siempre. Y cuando lleguemos al final, podremos acceder a unas instalaciones. Ya estamos en el final, ¿vale? Estamos en el final. Así que hay que fijarse en el suelo. En estas rocas. Hay que fijarse que hay una entrada. Y creo que es allí en aquel montículo grande de cristales rojos. Ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí la entrada. Aquí está, gente. La encontramos, ¿vale? Aquí estamos. Vamos a mirar que no nos venga el Leviathan, porque nos puede enganchar este y nos hace un lío. Voy a guardar partida aquí. Nos bajamos. ¿Vale? Y para adentro, locos. ¡Yupi! Nos comemos una comidita. Una vez hayas usado el fabricador para construir cada componente, podremos ensamblarlos. Y entonces te transferiremos fuera de mi cabeza. Estoy deseándolo tanto como tú. Pues venga. Al lío, gente. Aquí estamos. Tío, qué pasada de sitio. A ver. Y aquí estamos. Las tres partes del cuerpo, ¿vale? Aquí es donde se va a ensamblar el coleguita. El proceso requiere que construyas cada componente antes de ensamblarlo todo, ¿vale? ¿Veis? Primero tenemos que construirlo todo. O sea, que venga. Componente número uno. Usar fabricador. Entonces, Alan, dices que tu gente, no sé qué, en su momento fui un investigador. ¿Eras un científico como yo? Mis contribuciones científicas eran de gran interés para mi gente. Justo lo que he dicho, como yo. Sí, así lo interpretas. ¿Y cómo se infectó tu valiosa mente científica? Mi mente no, mi cuerpo. Quizá debería construir el siguiente componente. Tienes prisa, Alan. ¿Qué te pasa, loco? Ahí está. Uno de ellos. ¿Eh? El esqueleto. Siguiente. El tejido. Entonces, ¿viniste aquí en busca de una cura? Dirigí a la misión. ¿Significa eso que las bacterias se escaparon durante tu guardia? Este tema es incómodo. Si quieres saber más, te pido que primero construyas el último componente. Ahí se está haciendo el tejido, mirad. Qué guapo. Y usa el fabricador. Los órganos. Esta es la última pieza. Pronto volveré a ser autónomo. ¿Qué harás con tu nueva libertad? Debo regresar a casa. Arreglar algunas cosas. ¿Arreglos? ¿Por qué lo de la bacteria? Parece que hay muchas cosas que no me has contado. Es difícil para mí encontrar las palabras. Debo poner orden en mis ideas. Y los órganos. Ahí está. Tenemos todos los componentes necesarios. Puedes iniciar la secuencia de fabricación del cuerpo desde el terminal. Vamos allá. Todavía me debes una explicación. Lo sé. Venga. Al lío, gente. Locos. Iniciando fabricación de medios de almacenamiento. La fuga de la bacteria fue un accidente. Creía que mi solución sería infalible. Me equivoqué. ¿Tú provocaste el accidente? Yes. Se le fue de las manos. No quiero hablar de ello. Podemos hacerlo en otro momento. Mira, Alan, tú. ¿Qué cuerpo de pro va a tener? Desgraciado. Míralo. Cocheto, chaval. Espectacular. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Investigo. ¿Dónde las danas toman? Tú me has sondeado la mente. Yo escaneo tu cuerpo. Iniciar transferencia. Iniciando transferencia de datos. Venga, alárgate de mi cabeza, loco. Robin. Vamos, Robin. ¿Ha funcionado? Estamos. Sí, ha funcionado. Está Alan todo pro. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me esquiré en tantas dimensiones. Es como despertar de un sueño. Qué máquina, tú. Está flipándola, Robin. Hola. ¿Qué haces, loco, eh? Cuidado. ¿Ya no estás en mi cabeza? Todavía quedan algunas trazas. ¿Quieres que se borren también tus recuerdos de mí? Estás de broma, ni hablar. Todavía me tienes que contar el final de tu historia. He dicho que debo regresar a casa para hacer una evaluación, reparaciones, correcciones. Cuéntame más. La bacteria se escapó por mi culpa. Desobedecí a la directiva desde mi red. Me creía más listo. Oh, no. Dios. Quieto flash. Nos dimos cuenta de que una especie de leviatán joven había producido una enzima que era eficiente contra la bacteria. Pensé que si incubábamos los huevos de dragón marino, podríamos acelerar su eclosión. No me equivocaba, pero al parecer los progenitores de dragón marino eran más fuertes y decididos que los que nuestras instalaciones podían soportar. El laboratorio se destruyó y las bacterias escaparon infectándolo todo. ¿Cuántos sobrevivieron al brote de tu mundo? ¿Todavía están esperando a que alguien llegue con una cura? No lo sé. ¿Puedo ayudar? El hecho de que te haya ocultado esta información no te preocupa. Si has sido bastante manipulador, pero yo también he cometido errores y todavía estoy dispuesta a ayudarte. Hacete tu ayuda. Reúnete conmigo en la puerta cuando estés lista. Mientras tanto, debo prepararme. Ubicación de la señal cargada en la PDA. Gente, tenemos que ir a la próxima ubicación. Allí. Instalaciones de la puerta de fase de los arquitectos. ¿Vale? Pues ya está. Alan, luego... Podemos... Hay un portal por aquí o algo. No hay nada, ¿no? Que nos haga salir de aquí rápido. No. Pues gente, tenemos que regresar otra vez a la superficie, ¿vale? Así que... No hay más. Es volver hacia atrás. ¿Vale? Salir de esta zona y volver a ir allí. ¿Vale? Tenemos que ir ahí. Es lo que vamos a hacer. Voy a coger el C-Track y me la piro de aquí. Ya está. Aquí hemos terminado. Lo que podemos es quitar ya esto. Desmarcarlo. Que con esto hemos terminado. ¿Vale? Listo. Y nos vamos. GGs. Fácil y sencillo, locos. Nos vamos de aquí. Pues venga, Peñita. Ya estamos aquí en la superficie y yendo hacia las instalaciones estas, ¿vale? Había otra entrada, ¿cierto? ¿Vale? Había otra entrada por uno de los fragmentos de la nave, ¿vale? Hay un fragmento de la nave que tiene por el lado derecho un agujero enorme. Si bajáis por ahí vais a la zona de los cristales azules directos. Directos, ¿vale? Así que, bueno, el que esté jugando y no conozca y tal, cuando encontréis... Hay tres fragmentos de la nave, ¿vale? Tres. Pero en uno de ellos, por el lado derecho hay un agujero. Ya se ve bien. Es enormísimo. Y si bajáis por ahí ya vais a la zona de los cristales también. Y si no, pues tenéis la zona de Marguerite, ¿no? También podéis ir por la zona de Marguerite y ya está. Y venga, a nosotros vamos a ir a estas instalaciones que es donde ya nos quedamos en la temporada anterior, ¿no? Bueno, ya sabéis que se buguea porque no estaba el final todavía listo. Y aquí estamos, locos. Creo que estamos aquí, ¿no? O sea, ¿era aquí? Aquí es. ¿Vale? Venga, vamos a bajar. Venga, vámonos. Al lío. Vamos a reunirnos con Alan, ¿vale? Aquí a ver ahora qué pasa, gente. Tenemos que venir aquí, a esta zona oculta. Bueno, esta fue la primera base en la que venimos, si os acordáis, ¿vale? A por cositas. Y nosotros vamos a venir por aquí. Vamos aquí a saludar a Alan. Calienta el culete. Y vamos, gente. Aquí no hay vuelta atrás. Se viene el final, ¿vale? Digámoslo así. No sé cuánto dura el final, la verdad. O sea, no sé qué más hay que hacer una vez que entras por el portal. Ahí ya nos quedamos en el último episodio donde yo no pude seguir porque no estaba el final todavía. ¿Vale? Y cuando quise seguir la partida no estaba el portal. Y ahí está Alan. Ahora sí que sigue. Ahora sí. Aquí estamos. Donde lo dejamos en el último episodio, ¿no? Aquel episodio en el que no pudimos seguir. Aquí estamos, gente. Hola, Alan. Nos vemos, ¿eh? Rapidito, ¿eh? Lo hicimos de esta vez. ¿Te estás preparando para irte, Alan? Sí. Queda mucho por hacer. Ahí está. Misma secuencia, Dios. Parece que lo hice ayer esto. Ahí está el tío. ¡Hala, loco! Ahora sí, tío. Ahora sí, gente. Ahí está el portal. GG's. Vamos allá. No he visto el final. No me he spoileado, ¿eh, loco? ¿Aún deseas venir conmigo? Tras pasar por este teletransporte, no habrá vuelta atrás. ¿Me tomas el pelo? No puedo dejar pasar la oportunidad de ver de dónde vienen los arquitectos. Además, no tengo otro transporte. No sé qué encontraremos allí. Los demás podrían estar enfermos o furiosos si siguen con vida. O podrían encontrar paz, familia. Espero que tengas razón. Por favor, completa cualquier asunto pendiente que tengas en este planeta. Reúnete conmigo al otro lado cuando estés lista para marchar. Está todo completo, loco. Más completado no puede estar. He hecho lo de mi hermana y todo, así que... Yo creo que ya no vamos a morir de este planetilla. No vamos a morir de aquí, loco. ¡Vámonos! ¿Qué pasará? Vamos allá, locos. ¿Qué planeta vives tú? Planeta de nieve. Qué guapo, ¿no? Hola, Alan. ¿Qué te pasa, loco? Robin, llegas justo a tiempo. La puerta de fase se está abriendo. ¿Has estado escondiendo aquí una puerta de fase todo este tiempo? Solo durante el último milenio. Nos llevará a casa. No me extraña que te escondieras de Alterra. Era imperativo mantener mi mundo natal a salvo, con la esperanza de que los demás hayan sobrevivido. Buah, chaval. Cazo portal, ¿no? La hostia, ¿eh, tú? ¿Me ayudas a preparar la nave? Debemos colocar los mástiles de energía en su sitio. ¿Eh? ¿Qué me ha dado? Bueno, esto es diferente. ¡Eh, qué guapo, chaval! ¡Eh, Dios! Quieto flash. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mira, mira. Tengo unos brazos. ¿Qué hay que colocar eso? ¿Está caído, puede ser? ¡Eh, que puedo volar! ¿Lo corre? ¿Qué hace el pavo esto? A ver, ¿será colocar esto? ¡Qué guapo, chaval! ¡Mira, mira, que puedo volar y todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, yo quiero estos brazos para mí! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces, loca? Pongo esto bien, ¿eh? No me la líes. Ahí. El siguiente. Mira tú que volamos. ¡Yuhu! Quieta, loca. No controla los bracitos. Venga. Ahí. ¿Algo más, Alan? Ya está. Muy bien. Ven aquí e iniciaré el ensamble de la nave. Eso es una nave, chaval. Pedazo nave, ¿no? Retour arm. Gracias. Las antenas están en posición. El campo de energía está listo. No hay tiempo que perder. Dios, tío. Pero ¿cómo se mueve este pavo, no? Es flash, tío. Yo ya no puedo volar. ¡Eh, rata! No me dejes aquí. Expresión de asombro. Inhala repentinamente. Alan, loco. No te vayas, tío. Lo que haces. Ah, esta es la nave. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guapo! Ven conmigo, Robin. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Sí, sí, sí, sí! Llévame. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, loco! Dios, qué piñazo me he metido. Lo lamento. El levitador está calibrado para cuerpos más pesados. Te habría ayudado a aterrizar, pero como puedes ver, estoy completamente integrado en la nave ahora. ¡Hostia! ¿Es permanente? Nada es permanente. Está lista para partir. Sí, podría decirse que sí. Estoy lista para dejar el pasado atrás. Bien, por favor. Sujétate y partiremos. ¡Qué guapo tú! Bueno, es pequeñita, eh. Tengo que decir, no tiene nada. Me voy a morir de hambre. Tú no comes, pero yo sí, eh. Bueno, adiós, mundo. ¿Vale? Nos despedimos. De Subnautica Below Zero. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Qué guapo, peño! Lanzamiento en tres. Dos. Uno. ¡Chao, pescao! Y ahora nos vamos a meter por ahí, por esa puerta. Guapísimo, eh. ¡Vámonos! Una montaña rusa. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo estamos en el espacio, chaval! ¿Qué encontraremos allí cuando lleguemos? Si soy el último de mi especie, experimentaré el lanzamiento de 10.000 almas desvaneciéndose. Lamento de 10.000 almas... ¡Qué guapo, tú! Hemos llegado al planeta. Tiene pinta de otro Subnautica en este planeta. Seguro, logos. ¿Y si han sobrevivido? Contigo estoy preparado para afrontar lo que me espere. ¡Qué guapo, tú! Y se acaba. Otro Subnautica, gente. ¡Oh, bien! ¡Obviously! Hasta luego. Logro. Into the now. Logro desbloqueado, gente. No hemos visto ni un final de llegando. O sea, que quiere decir que va a haber otro Subnautica. Pues bueno, un final, chachi, ¿no? Al final, pues bueno. Hemos ayudado a Alan. Me esperaba que aterrizarían y encontrarían algo. Pero claro, viendo esa imagen de llegas y ves esa imagen de la ciudad de Alan, ¿no? Del planeta de Alan y tal. Quiere decir que están trabajando ya en otro... En una tercera parte de Subnautica, gente. Eso tenerlo garantizado. Pues vale. ¿Podemos saltar esto? Sí. Mantén escape para salir. Ahí estamos, gente. Pues gente, ya está. Hemos terminado el Subnautica. ¿Ahora qué? ¿Se nos ha desbloqueado algún modo nuevo o algo? ¿Vamos a comenzar nueva partida? No, ¿no? Nada, gente. Pues decirme qué tal. Bueno, ya imagino que vosotros lo hubierais visto el final. Yo no lo he visto. Es que no me he querido spoilear. La verdad que, bueno, bastante chulo. Bastante chulo. Nos vamos a esperar una tercera parte. Ya lo sabéis, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Tengo fe. Pues gente, decidme si os ha gustado el final. Que no lo haya visto. Si no os habéis spoileado y habéis esperado a que yo lo haya hecho. Pues enhorabuena. Y si lo habéis visto ya. Pues igualmente. Bastante chulo, ¿no? Pues vamos a dejar ya esta serie por aquí. ¿Vale? Y este juego. No creo que ya lo volvamos a jugar hasta que salga otro Subnautica. ¿Vale? Porque ya no sabemos el final. Ya hemos hecho el final de Marguerite. O sea, el final de Sam. Lo hemos completado bastante. Sí que es verdad que yo no me he centrado tanto en construcción. Porque no me gusta perder mucho el tiempo haciendo cosas. ¿Vale? Que no van relacionadas con el juego. O sea, van relacionadas con el juego. Pero no me gusta alargar más de lo debido las cosas. ¿Vale? No soy una persona que le gusta perder el tiempo pasando días y días en construyendo. Por ejemplo. Cuando el juego tiene un final. ¿No? A mí me gusta ver el final y la historia de los juegos. Ya lo sabéis. Pues gente, ya sabéis. Si os está molando. No dejéis de apoyarlo con vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Para ver más juegos por el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.